Entra en vigor el Programa de Apoyo a Comercios en la Capital, el cual condonará el pago de licencias de funcionamiento. El secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes Díaz, informó que dicho apoyo surgió de reuniones con los representantes de los sectores que más se han visto afectados a causa de la pandemia, con el objetivo de disminuir los efectos negativos que ha causado la propagación del virus y estimular la actividad económica de restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, hoteles, moteles, salones de fiesta, gimnasios, teatros, estancias infantiles y guarderías del municipio de Querétaro a través de un apoyo directo en el pago de los derechos por refrendo de la licencia municipal 2021. Refirió que en resumen con este programa se contará con dos beneficios, por un lado el pago de los derechos por refrendo de licencia municipal 2021 y por otro lado con servicios públicos en el apoyo para la recolección de residuos sólidos, para el cual se habrán de establecer criterios y en base a ello determinar el no cobro a quienes no han podido abrir a causa de la pandemia, la reducción a quienes han disminuido la cantidad de residuos y a quienes realizan el pago único anual, otorgarles la prórroga hasta el 31 de mayo. Y se busca primeramente acercarnos, solidarizarnos y darle respuesta a estos sectores que hoy por hoy se encuentran complicados, ¿por qué? Porque no han o a lo mejor no han abierto o han abierto en horarios restringidos o en días restringidos o no han podido estar operando al 100% de su capacidad. En total serán 4.520 establecimientos mercantiles los beneficiados con el pago de su licencia, la recolección de residuos, así como el trámite de visto bueno de protección civil. Para quienes ya refrendaron deberán iniciar este trámite y luego solicitar el reembolso de lo que pagaron. Los interesados deberán ingresar a www.municipiodecretaro.gov.mx para llenar un formulario y luego enviar los documentos al correo apoyo licencias2021 arroba municipiodecretaro.gov.mx junto con el formato impreso y firmado. En un lapso de 24 horas se les otorgará la cita para asistir a tramitar la licencia o el aviso a falta de algún documento de ser el caso. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.